¿Qué haces Dayan? Pues me toca amarrarme porque ayer mostré Y es que con los inventos anónimos Oye sí, sospechoso, mira que lo de hoy también Como que ajá, ¿no? Va dirigido a Jack, el señor ¿Quién lo ve? En el videojuego, ¿qué figura geométrica Tiene Pac-Man? 3, 2, 1 ¡Cuadrado! ¡Pac-Man! ¡Pac-Man! ¡No ha vivido Pac-Man! ¡Pama! Ya, pero si Pac-Man es más famoso ¿Qué anónimos? Pac-Man es el que se come los fantasmitas Un circulito, ¿no? Ay, obvio, un círculo Símbolo químico del rhodio 3, 2, R-D R-D Sí, diría uno, R-D R-D-O ¡No! También es raro R-R-H R-H, sí R-D-O, todo ese líquido